ahora cerraré los ojos y contaré hasta 10 esto hará la cacería más fácil para mí 1 2 3 4 se acabó mi paciencia 5 6 7 8 9 y 10 por favor corre un granísimo tonto lo que no es que hola como no y ya entonces ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Rescate a Lina, ese chico! ¡Vamos caballeros, vamos, vamos! ¡El chavalillo está a salvo! ¡Yo te había salvado, hombre! ¡No, esto es loco! ¡Por el otro lado tiene dientes! ¡Esto te costará la vida! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Dejenme, ¡Evalúe, ese peligro! ¡Fuego! ¡Es lo único que te teme, ese viejo rayado! ¡Corta el fuego! ¡Nosotras te ayudaremos! ¡Ahhh, ahhh! ¡No! ¡A la calle, cuate, 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 cuate a ellos, ¿no? ¡No te pierdan ustedes, yo los mataré también! ¡Ole, ole, ole! ¡No me he tocado! ¡Vamos a arrancar de los viejotes! ¡Uy, mira! ¡Pase dejo más! ¡No más, mira! ¡Que la coda más, no! ¡Argátate! ¡T lah, Musk! ¡Wow! ¡Ya! ¡Alcanada, ah! ¡Ah! ¡Ah, vea! ¡Eh, entonces, no! ¡